¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño Y mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila, me llevo en la conciencia de las almas Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mate, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mate, ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime por qué No me des tortura chida Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente No mires para atrás, sigue tu senta, no mires para atrás, sigue tranquila Y sigue parante hasta perderme Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Ay Dios amor, que sea feliz toda la vida No mire que la despedida, mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mate, ten compasión, dime por qué Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Que aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Ay Dios amor, que sea feliz toda la vida No mire que la despedida, mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mate, ten compasión, dime por qué Dime por qué, mami, dime No me de tortura chida, baby Ay Ay ¡Suscríbete!